bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de Sekiro Shoudai Twice y ahora si regresamos con Kuro a ver si ya nos da este el fruto, que nos prometió, si ya parece que ya, Bola de arroz dulce, bola de arroz dulce que hizo Kuro con el arroz de la niña celestial, recupera vitalidad postura de forma moderada a lo largo del tiempo una vez cuando el lobo estaba muerto de hambre, su padre le dio una bola de arroz sin mediar palabra, estaba deliciosa, esta probablemente es igual de buena, ok ¿dónde están? ¿dónde están? aquí está está ¿verdad? ¡Vamos! 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 No sé si hay una relación entre ellos o no. ¿Qué es como un este? ¿Cómo se llama? No sé si donde se ha cometido tendría que haber dicho competía. ¿Qué es como un este? ¿Cómo se llama? No sé si quer. ¿Puedo hablar? supongo que era este era él no? o sea... no había descansado en este? en serio no había descansado en ese? según yo si había descansado pero pues bueno si dice que no es que no había descansado ¿no? 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 ¿a mejor n haberteen suami ¿sabees? ¿qué es? ¿verdad? ¿sabees? ¿no? Ok Ok, si no mal recuerdo Ahora tengo que ir para acá Aguántenme gente que estoy haciendo algo para Aguántenme dos segundos No sé si tengo que ir aquí ahorita o es más adelante Pero voy de una vez para checar eso rápido Hola compi Bajé el audio de la tele Nada me importa si estás vivo te mueres Corra, corra, corra No, todavía no Bien, entonces tengo que ir para acá No, todavía no 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 Ah, ok ¿Qué? Ok 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 Ahora es lo mismo Ahora tengo que volver a regresar Corra, corre, corre Bueno, no me deja correr Y ahora sí, ir por donde A la cueva de la cueva que fui a la cueva que fui a la cueva que fui hace unos instantes Yo todavía no he comentan Sí, yo imagino a la cueva que estoy haciendo unぁ, es que vamos a encontrar con una canción Así que tengo que ir Bueno Perdón si empezamos algo lento El capítulo del día de hoy Pero es algo que tengo que hacer Sí o sí, gente Creo que no va a aparecer Porque como no descanse Voy a ir a ver Si no está voy a tener que ir a descansar Y después volver aquí Digo espero que esté ya Pero si no está voy a tener que descansar Capítulo sagrado El regreso del dragón Pasaje sagrado en el camino De la iluminación inmortal Rezo por el retorno del dragón inmortal Esperemos una era Para que el descendiente celestial Asimile las frías lágrimas del dragón Para que el nido consuma Los dos frutas de la serpiente Que el nido perdure Y sirva de refugio Para garantizar su retorno a occidente Ahí está Sí, dije ¿Por qué no subí? Porque tenía que usar ese lácteo Aguante, gente Ya casi acabamos con este proceso Es algo engorroso Pero lo tengo que hacer Vamos a descansar de una vez aquí ¿Por qué no subí? No subí No le diste nada ¿Qué es la animación? 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 que no consigo entender las puertas no se están abriendo descansa aquí descansa, descansa a ver si ahora si a cabrón debut-o oh 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 pues por successfully se van ¿la de allí ya ¡Ya! Ok Ya están abiertas ¿Qué pedo? Sí, así hay que te retorces de dolor Ya debería de estar ¿Por qué coño no se abren? Es que les juro Que ya tendría que estar ese cam... Bueno, esta parte ya tendría que estar este... Bueno, esas puertas ya se tendrían que haber vuelto a abrir No sé por qué carajos no se han abierto ¿Siguen cerradas? ¿Qué pedo? Ok, no... ¿Qué onda con esto? Es que necesito a fuerzas ese objeto que me da esta niña, gente Perdón si el día de hoy no avanzamos prácticamente en nada Pero es que necesito a fuerzas un objeto que me da esa niña Y por lo que sabía nada más bastaba con darle los caquis Se cerraba la puerta, me ponía a escucharla como se quejaba Descansaba y ya volvía a aparecer la puerta abierta Les digo no sé por qué carajos Ahorita No me está permitiendo O sea, las puertas no me aparecen abiertas No sé por qué No sé qué está pasando Les digo Ok, no sé qué onda con esta madre No, no sé No sé No sé qué onda, qué está pasando ahí Sonat, si me... Todavía están cerradas Pinches puertas ya, abranse Bueno, gente No sé si voy a hacer un corte aquí Voy a esperarme a 25 minutos Si a los 25 minutos no agarra esta cosa Este, no sé qué voy a hacer Porque va a haber un corte Porque pues no voy a estar aquí esperando media hora Hasta que... Me atore Por voltear a ver la capturadora Este, no voy a estar esperando media hora Hasta que el chingado juego decida que ya... Ya puedo, este... Que ya me va a dar el objeto Les digo, no sé dónde está Se murió Nada más me dijo eso Y se murió Dime que ya está abierto por... Chingada puerta Ya A ver Lo voy a intentar de una forma A ver Salir Ok A ver, veamos Si con eso se solucionó Pues porque es la única manera Que se me ocurre que... Como que se habrá buggeado O algo por el estilo Descansar No Bueno, gente Va a haber un pequeño corte De aquí hasta que esta chingada puerta se abre Vale Y bueno, gente Pues después de tanto estar Este... Dando vueltas Y vueltas Y yéndome a farmear Y todo eso O sea, estuve haciendo un buen de cosas Para intentar hacerlo de la niña Que les comentaba hace un ratito Pero lo único que encontré Es que creo que tengo que venir a hablar con Kuro Para ver qué onda Espero que esto sea cierto Porque si no Pues ya no sé Qué va a pasar con eso ¡Muco, señor! ¡Muco, señor! ¡Suscríbete! 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 lo único que se me ocurre realmente es este otros lugares pues el de este del lobo o digo del chango se acuerdan del que decapitamos y después vuelve a revivir a ver ahorita voy a ir para allá a ver si pasa algo aquí me estoy quedando para ver si pasa algo como esa vez pero parece que no va a pasar nada así que lugar uno descartado es que no sé si el juego se buggeo o qué onda con esta a ver digo perdón ahorita ya sé que estamos perdiendo el tiempo ah cabrón estamos a 24 grados y mañana va a estar a 26 no mames hoy parecía que iba a llover pero ya volvió a salir pinche sol bien fuerte o sea que ya mis esperanzas de que la noche mínimo estuviera fresca ya ya fueron porque todo el día todo el día estuvo nublado el cielo dije hay por fin a lo mejor va a llover y al rato en la noche voy a poder dormir tranquilo o sea sin problema pero no en que sólo está todo lo que da ahorita y Wes no pues no gente yo creo que sí voy a dejar el capítulo de hoy hasta aquí hasta que descubra que que carajos hacer, les digo es que creo poniendo el incienso ya me abre el camino a este a algo del reino divino no sé qué chingados y una vez ahí ya no voy a poder hacer esto pero es que por qué coño no se abre no entiendo o sea no sé por qué carajos esta madre no se abre ya debería de poderse abrir no gente este vamos a dejar el capítulo de hoy aquí ya que ya sé que duró un poco menos y que creo hoy no hicimos nada pero este no sé gente este me voy a poner a investigar más saber de cómo coño arreglar este pedo si se buggeó el juego o no sé qué onda porque si esta madre se buggeó para poder sacar ese pinche final voy a tener que volver a empezar el puto juego en dado de que necesite volver a empezar el puto juego pues saben que este no me ha jugado por dos tres horas llevo jugando este por más de 30 horas aunque pues lo bueno es que ya ya me sabría muchas cosas pero pues güey es una chinga puta puerta por qué coño te abres bueno ya lo voy a dejar hasta aquí gente perdonen ya sé que no le avanzamos prácticamente nada de este capítulo del día de hoy pero ya espero que mañana se pueda arreglar esto en dado caso de que no suba vídeo mañana de sé que es porque de plano no supe cómo carajos y voy a seguir investigando hasta que se pueda gente así que pues bueno si nada más que decir pues espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy sean que se gustaron me la hay compartan este vídeo con sus amigos y yo lo estaré viendo en un nuevo vídeo de sekiro shadow die toys así que bueno gente nos vemos